¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buen lunes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. En el 2018, varios usuarios de cannabis y sus derivados obtuvieron un permiso para su uso lúdico y al momento hay más de 10 en proceso, así como dos que ya se consolidaron. Diversos abogados han promovido juicios estratégicos estudiando de manera específica los casos sobre permisos sobre el uso lúdico de la marihuana. Como parte del trámite, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, viene a la solicitud a todos debido a que aún no se ha logrado despenalizar la marihuana. De ahí que se han promovido amparos, de los cuales de manera reciente dos resultaron exitosos, mientras que otros dos se encuentran en un proceso debido a que la COFEPRIS recurrió al punto de revisión. El refuerzo de la tercera dosis anticovid para adultos mayores fue reanudado este lunes con una gran afluencia de personas de la tercera edad que desde temprano estuvieron formados en los outlets MULSA para recibir su aplicación. En un recorrido que realizó Zona Franca durante el mediodía, se apreció que había cientos de adultos mayores que conforme se acercaban a las 2 de la tarde, iban llenando las filas y el estacionamiento de los outlets. Algunos acudieron con sillas de ruedas y con sus familiares para que los ayudaran a la espera de su aplicación de la vacuna de la marca AstraZeneca. Aunque la prioridad del alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, es incrementar el número de policías, recientemente fueron dados de baja 14 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto operativos como administrativos, por diversos motivos. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que al menos 14 elementos fueron dados de baja, algunos porque fueron contratados por eventualidad y su contrato culmina en este mes. Sin embargo, hay elementos que no cumplieron adecuadamente con su labor policial. Incluso algunos solicitaban constantes incapacidades, por lo que se determinó su cese a la corporación. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en ZonaFranca.mx Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.